Con un muy fuerte aplauso, ella es Anitta. Todo comenzó en la bala, cuando apagaron las luces, nos miramos por un rato y así fue que le propuse, yo tengo vino en la casa, y ya va a llegar a Malú, dijo vamos a ver qué pasa, y terminamos en el jacuzzi, oh sí, oh sí, terminamos en el jacuzzi, oh sí, oh sí. Tú hiciste una laguna en mi desierto, la radio hice lo que estaba muerto, y yo doliéndome viendo cómo es que tú te movías, y en el agua te me sigas, todavía lo recuerdo. Ay, qué sensación, no puedo olvidar, verte tocar como ola del mar, que la noche pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá. Lo malo es que llegó la policía, por tanto ruido que lo hacía, ay, me estima así a los nervios, como conocí a través del colegio, solo comenzó en la barra, cuando apagaron las luces, nos miramos por un rato y así fue que le propuse, yo tengo vino en la casa, y ya va a llegar a Malú, dijo vamos a ver qué pasa, y terminamos en el jacuzzi, oh sí, oh sí, y terminamos en el jacuzzi, oh sí, oh sí. Y teo, 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 te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te amo, Gracie! ¡Gracias, gracias, Colombia! ¡Un aplauso para Anita!